Hablando de miniseries y de cosas bien hechas, estamos hablando de Wallander. No la de Kenneth Branagh, que es una película, sino la serie, que ya tiene varias temporadas. Es una serie sueca. Wallander es un personaje intenso, testarudo, propenso a comer y dormir poco y a beber demasiado. Métodos poco ortodoxos, pero muy contundentes. Él siempre averiguará lo que quiere averiguar. Ya se ha ganado esta miniseries y el corazón de millones y millones de argentinos que la siguen y la ven constantemente. Hoy a las 10 de la noche vas a poder disfrutarla en Film and Arts y por supuesto en Censa. Istad, una idílica y apacible ciudad medieval al sur de Suecia, donde no pasa nada. El lugar ideal para que pase de todo. Wallander, más que un detective, un mito nórdico. Underboard better.